¿Tú coga? Hola. ¿Pirico? ¿Qué onda? ¿Pirico vienes a ver Haruhi? Oh, no, ven, me dieron una nueva transformación Darkrai. ¿Cómo que una nueva transformación? Te pongo la cámara, me aguanta. A ver, un momento, interrumpimos la programación habitual para ver la nueva transformación de Pericristo. Espera, va a estar primero la... Está el Year 5, ¿no? ¿Lo ves? Este ya lo habías visto. Sí, sí, comparte, comparte. Este ya lo habías visto, ¿no? Este ya lo habías visto, vale. ¿No? Bueno. Mira lo que hicieron. Hicieron un Perieris, Feria, güey. Perieris. Esto es terrible, Perico. Ahora sí soy perfecto para ti. Pues la verdad, sí. Jugamos Mayora luego. No, ya no. Ya me enfadaste. What the fuck, güey? What the fuck? Esto es terrible. Demasiadas transformaciones. ¿Qué? ¿Qué?